La Asamblea Cantonal de Planificación sesionó esta tarde a fin de poner en conocimiento, análisis y determinación en relación a la resolución PLE-CPS-CS-449 emitida desde el Consejo de Participación Ciudadana el pasado mes de diciembre, la cual establece el mecanismo de rendición de cuentas para organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral de transparencia y control social, así como los medios de comunicación y las instituciones de educación superior. La sesión ordinaria definió a los dos miembros que integrarán la comisión, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar y ejecutar el proceso de rendición de cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guaranda. Por decisión unánime, se eligió a la Coordinadora General Administrativa del municipio, así como a un funcionario del área técnica, y para el 31 de mayo está prevista realizar la rendición de cuentas del municipio de este cantón. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.